Param, param, pararam, param, param, param Nuestro miedo ha enfatado en sudor Cuenta esta historia de amor Malabarista de la emoción Quiero ser más que imaginación Buscándote entre los perfumes Despego sin ti al atardecer Llevo sobrepeso de mil kilos de ilusiones En otro planeta quiero amanecer Nuestro tiempo contado en rigor Alberga un sueño quizás perdedor Quisiera ver la mejor ecuación Para romper ese caparazón Buscándote entre los perfumes Despego sin ti al atardecer Llevo sobrepeso de mil kilos de ilusiones En otro planeta quiero amanecer Ahórrame el tiempo de transición No aguanto el latido de cuatro corazones con dolor No aguanto el latido de cuatro corazones con dolor No aguanto el latido de cuatro corazones con dolor No aguanto el latido de cuatro corazones con dolor No aguanto el latido de cuatro corazones con dolor No aguanto el latido de cuatro corazones con dolor No aguanto el latido de cuatro corazones con dolor